Bueno amigos, hola, bienvenidos todos a el programa de ayer, 2x04, con Diana Zamarro. Diana, bienvenida al podcast, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, ¿qué tal? Oye, lo primero de todo, gracias por venir, a todo el mundo que viene siempre le cuesta, le da vergüenza, así que yo siempre agradezco que al que viene se atreva a venir y a echar un rato aquí conmigo. Muchas gracias. No me ha costado tanto convencerte. No, no te ha costado convencerme, pero bueno, estoy ahí como un poco nerviosa al principio. Oye, encima, hoy es por la mañana en el estudio, así que no podemos emborrachar al invitado para que se relaje ni venga... ¿Cómo se dice? Iba a decir descohibido, pero no me sale la palabra. Desinhibido. Desinhibido. ¿Sería? Pero bueno, no desinhibimos en el podcast. Oye, ¿cómo estás? Pocas de cambios, ¿eh? Sí, muchos cambios en mi vida últimamente. Cuéntanos un poquito. Pues nada, bueno, yo soy psicóloga, especialista en emergencias y en práctica clínica y pues he decidido dar últimamente un giro en mi vida. Bueno, últimamente. Hace año y medio tome la decisión. Así es relativamente rápido, ¿eh? Sí, 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 sí. Y nada, pues empecé a positar para policía y pues aquí estoy. Ahora aparte de psicóloga también soy policía. Vamos, vamos, se celebra. Hasta approve. Sí, sí, sí. Así que nada, pues muy contenta y todavía un poco asimilando todos los cambios que vienen en mi vida ahora. Y encima el mundo de la psicología es como un mundo muy complicado. En los últimos años sí que se ha empezado a tener un poco de conciencia, pero no hace mucho. Era un poco de, ya psicólogos es estar loco. O sea que, ¿cómo lo has vivido tú? Pues claro, si tú estudias eso es que desde pequeña lo tenías muy claro. ¿Cómo recuerdas tú en plan de, joder, quiero dedicarme a esto? O ¿cuál fue ese primer momento de esto es lo que quiero hacer? Y luego esa derivación a la parte policíaca, por decirlo así. Pues un poco, a ver, entiendo esa idea que tienes de que quizás desde pequeña lo tenía claro, pero lo cierto es que no. ¿En serio? En serio, sí. Bueno, a mí desde pequeña siempre me había gustado todo lo que tenía que ver con el ámbito sanitario y sabía que quería ayudar a la gente, pero no tenía claro ni que fuese con psicología ni nada. O sea, yo entré un poco de rebote. Mi primera opción en selectividad era fisioterapia. ¡Ojo! Se me dio mal para lo que yo me esperaba y entré en psicología, que era la segunda, y un poco por poner algo, ¿sabes? Y luego me di cuenta de que, ojo, pues que me gustaba un montón y de que si hubiese entrado en fisioterapia me hubiese equivocado, que eso no era para mí. Hostia, yo no me acuerdo ahora qué puse de segunda opción. Yo me acuerdo, puse turismo, pero no me acuerdo, creo que puse magisterio o algo de eso. Luego hice un spin-off ahí de que estuve seis meses en magisterio, pero no recuerdo esos... ¿Había cinco opciones? Ay, no me acuerdo. Yo creo que era una lista larguísima. Sí, ¿no? Sí, rollo, psicología en la Complutense, psicología en la Autónoma, psicología en no sé qué. Entonces podías poner... Bueno, pero creo que no era, o al menos en Andalucía a lo mejor creo que eran cinco o diez o algo así, pero tampoco podías poner cincuenta opciones. Yo sí que recuerdo que era un mogoño. Y después de cincuenta agarré en plan de matemáticas, matemáticas en Navarra. Imagínate que te dicen de repente, venga, vas a estudiar matemáticas en Navarra. O sea, dices, hostia, ¿en qué momento he puesto yo esto, no? Lo que te decía, ¿cómo has visto tú también ese cambio de la salud mental? Estamos en el mes de la salud mental. ¿Ha cambiado bastante la cosa? Aunque todavía queda mucho, ¿no? Sí, todavía queda muchísimo, pero bueno, también es una de las cosas que está cambiando. Es cierto que yo terminé la carrera en 2017, entonces después sí que seguí estudiando varios másteres. Y bueno, quizás no lo he visto tanto en la realidad. O sea, yo he visto más la parte académica, ¿no? Y cuando yo por fin pude ejercer, porque después de la carrera, en nuestro caso necesitamos un máster habilitante, cuando salí de ese máster justo empezó la pandemia. O sea, yo defendí mi TCM de ese máster en febrero y en marzo empezó todo esto, ¿no? Entonces yo he visto justo esa transición. Y sí que he visto que ha habido muchos cambios, se le está dando mucha más importancia a la salud mental. Y, jo, pues eso también es motivo de orgullo un poco y de esperanza. Ahora que has hablado de la pandemia, tú la pandemia estuviste echando una mano también, ¿no? En el teléfono de... Sí, eso es. Así una... Eso fue... Parece que ya se nos ha olvidado, pero fue una cosa bastante tocha. Yo me acuerdo, claro, había gente que por ejemplo vivía con su pareja, vivía con su familia. Así que yo, por ejemplo, estaba solo en mi casa. Sí. O sea, era muy... Para alguna persona fue súper hardcore, yo creo. Sí, sí, sí. Y cada persona lo ha habido de una manera completamente diferente. Y aunque todos estábamos encerrados en casa, pues es que era como una realidad diferente para cada persona. Y, bueno, yo cuando estuve en el teléfono que puso el Ministerio de Sanidad, junto con el Consejo General de la Psicología de España, sí que llamaba a muchísima gente que no sabía manejar o el estar solos o el estar encerrados en casa o mucha gente que no se estaba dando cuenta de que quizás no tenía hobbies o tiempo de calidad consigo mismo, pues lo pasó realmente mal. Es que, claro, nos criamos de una forma que no estamos... O sea, a lo mejor hay gente que le gusta menos salir, que es muy de yo que sé, la gente que le gusta mucho los videojuegos, leer las películas, pues a lo mejor pasa mucho tiempo en casa. Pero una cosa, yo creo que hasta el que pasase mucho tiempo en casa ya de por sí, no es lo mismo eso que literalmente no puedes salir. Claro, sí, exacto. O sea, psicológicamente nadie está preparado para eso, yo creo. Claro, bueno, estamos hablando de gente que realmente no ha vivido una pérdida por COVID y tal, ¿no? Pero sobre todo en lo que es la población general, con esto que comentas, sí que fue muy duro porque al final el ser humano es un ser social. Ahí hay gente que tiene más relaciones sociales que otras, pero al final todos necesitamos las relaciones con otras personas, ¿no? Entonces fue una ruptura muy grande, ruptura de expectativas, ruptura de todos nuestros esquemas, mogollón de incertidumbre, mucho miedo, sumado a no tengo ese tiempo de calidad con mis amigos o no puedo salir a la calle a correr porque hay gente que a lo mejor se gestiona así o no puedo, nada, es que no se puede hacer nada. Entonces fue una ruptura muy grande. Sí, o sea, yo creo que le pasó a todo el mundo, que era como un poco montaña rusa de, ah, voy a estar encantado de estar en casa, en plan, se está bien en casa de cerrar, en plan, es un mes, en plan, el primer mes era como, estoy bien en casa, en un descanso, no sé qué, luego era como, quiero salir de mi casa, quiero salir de mi casa, quiero salir de mi casa, luego era otra vez, no, en verdad estoy a gusto en casa. Todo el mundo iba como un poco montaña rusa, yo creo que es un fiel reflejo también de la mente, ¿no? Pero sí que creo que la, al final la mente está cada día más presente. Por ejemplo, antes, ahora todo el mundo tiene ansiedad. En plan, antes nadie se, como que nadie ni siquiera entendía que era tener ansiedad, en plan, de estar, que te haga como que te falta el aire, que tal, nadie era como, bueno, estoy agobiado, estoy y tal, pero no era, literalmente tengo ansiedad. Sí, sí, totalmente. O sea, yo no creo que realmente ahora la gente tenga más ansiedad que antes, simplemente ahora se está visibilizando y se está empezando a conocer qué es realmente tener ansiedad. O sea, tener una época en la que no descansas por la noche también es tener ansiedad. Entonces, creo que se está visibilizando mucho eso y por eso ahora parece que hay más casos, pero no, simplemente pues se conoce más. Y por ejemplo, en el tema de, hablábamos ahora de tu nueva profesión, que obviamente va ligada, va implícita con la otra, ¿cómo crees que la vas a poder desarrollar o qué te gustaría a ti o qué parte de la policía crees que puede estar más ligada con la psicología? Pues sobre todo, todo lo que tiene que ver con la emergencia. Creo que es en lo que más podemos ayudar los psicólogos a ese tipo de cuerpos. Pues porque, igual que se nos incita a todos a saber primeros auxilios, para hacer una RCP, por ejemplo, no hay nada diferente a hacer primeros auxilios psicológicos cuando alguien ha tenido un accidente, cuando estamos en una situación de crisis o cuando alguien tiene una crisis de ansiedad. O sea, es importante también saber primeros auxilios psicológicos y eso no es algo que se esté visibilizando tanto. Entonces, creo que esa parte de docencia, de formar a estos policías o a otros cuerpos en todo lo que tiene que ver con emergencias, es algo muy importante. Y además, ahora que has dicho lo de educar, me viene a la cabeza otro podcast que el tema colegio, es que el tema colegio, por ejemplo, joder, qué importante sería que... Hay algunos colegios que sí que lo tienen, pero tengan como un equipo psicológico y me acuerdo cuando estuvo aquí otro compañero que hablábamos, por ejemplo, también de las charlas y demás, que hablábamos, por ejemplo, de las charlas como sexuales y tal y contaba a este chico que cuando, por ejemplo, iban a dar las charlas sobre la menstruación, hacían que los chicos se saliesen fuera. Al final, es como que si desde pequeños nos metiesen determinados conceptos, en plan de no tanto de oye, pues tienes que estudiar esto para trabajar de esto y de esto, sino más, como por decirlo así, de valores, ¿no? En plan de valores psicológicos, valores éticos, valores sexuales, o sea, educaciones de cosas que luego tenemos en el día a día, por ejemplo, eso es lo que tú has dicho. Aprender a gestionar la ansiedad, aprender a gestionar los problemas, tal. Eso es en la escuela que es cuando más agobia y los años posteriores en la universidad es cuando más se enfrenta la gente al estrés y a gestionar un montón de cambios a la vez y no te ayudan en eso. Es muy complicado. Sí, totalmente. O sea, al final, creo que es ahora cuando se está empezando a cobrar también un poco más de importancia este tipo de formación en los colegios y en los institutos. Ahora sí que hay incluso actividades extraescolares, que, bueno, bajo mi punto de vista no deberían ser extraescolares, sino troncales, donde se enseña regulación emocional e inteligencia emocional. Entonces, bueno, también el hecho de que esto empiece en un formato de actividad extraescolar quizás ayude a que dentro de unos años sea una asignatura troncal. Sí, porque además, como cada vez están quitando, cada vez quitan más asignaturas de formar el cerebro, o sea, ya han quitado filosofía, han quitado historia del arte, te han quitado todo, ya como, va a quedar reducido a lengua, matemática e historia, va a tener tres asignaturas en el colegio, porque como van a quedar huecos libres, pues por favor que metan algo de psicología, por lo menos, porque yo sigo flipando, o sea, me sorprende mucho que cada vez vayan desapareciendo cosas que son impensables, por ejemplo, ahora luego hablaremos de algunas noticias, pero cosas como el arte o la filosofía, que son lo que luego nos va a configurar un poco como personas, es que sin eso, somos ovejitas, claro. Sí, sí, desde luego que sí, pero bueno, es importante, un poco también respondiendo a la pregunta que me hacías antes, de cómo puedo yo trabajar como psicóloga dentro de la policía, aparte de todo lo que tiene que ver con primeros auxilios psicológicos, prevención de suicidio, que también es algo que está saliendo mucho a la luz últimamente, insisto, no creo que, igual que con la ansiedad, sea que haya más casos ahora, sino que ahora se está visibilizando más, y está eliminándose un poco más el estigma, ¿no? Entonces, muchas veces estas personas, los policías, son los primeros que llegan a este tipo de intervenciones, porque son los que más cerca están, ¿no? Y eso no va a eliminar, no va a sustituir la labor de un psicólogo, igual que una persona por la calle haga un RCP, no sustituya la labor de un médico, de un enfermero, perdón, o de un técnico de emergencias. Entonces, bueno, es algo complementario que puede ayudar a salvar una vida antes de que el otro profesional llegue. Bueno, vamos a ir con el podcast en sí, y hoy es bastante guay, porque claro, tenemos tu perspectiva, que también vamos a poder hablar un poco de la parte mental y psicológica, de algunas cosas que han pasado, otras cosas no tienen nada que ver, pero hay algunas en concreto que me llaman la atención aportar ese punto de vista. Así que te voy a poner tu pantalla, como dijimos la semana pasada con Patricia, esto ya es otro level, aquí ya hay unos medios increíbles, y tú vas a ver la imagen de pantalla, ahí está la primera imagen, entonces nosotros la ponemos aquí, ¡pumba! Ya está, vamos a empezar. La primera noticia, estas son cositas que han ido pasando en esta última semana y media desde que hicimos el último podcast, a ver qué piensas tú, damos la noticia y la comentamos un poco. Cataluña prohibirá fumar en terrazas, entornos escolares y paradas de autobús. La Generalitat de Cataluña prepara una ley para ampliar los espacios libres de humo en exteriores, de manera que se prohibiría fumar en terrazas, bares, restaurantes, entornos escolares y paradas de autobús. Por otro lado, como la incidencia del tabaqui, y más mayormente las personas con menos recursos se ofrecerá a partir de enero de 2023 de forma gratuita, sustitutivo de nicotiva a las personas de renta por debajo de los 18.000 euros anuales y que quieran dejar de fumar. ¡Vamos! ¡Guau! Señoras y señores, lo siento para los que escuchen esta época y fumen. Odio el tabaco. O sea, me parece lo peor que existe. O sea, yo lo prohibiría en general, no en terrazas, en bares, en restaurantes. Entiendo que es como una medida de transición, pero es que es horrible. Es que el tabaco es la única cosa que no te aporta absolutamente nada. No, no, total. Hay gente que habla de... No sé hasta qué punto. No, es que me quita la ansiedad, me quita el estrés, me quita... Pero yo no sé hasta qué punto eso es verdad. O sea, yo creo que es más lo que hablaba de... Como estaba hablando de la parte mental, yo creo que eso es como... Como se dice, un placebo total. Sí, totalmente. O sea, es un placebo. No tiene nada que ayude a calmar la ansiedad. Pues es una conducta... No es que lleve valeriana puesto el cigarro. Yo creo que entonces el consumo de tabaco aumentaría muchísimo. Es que, o sea, ¿tú te acuerdas cuando éramos jóvenes? Lo típico de ir a la discoteca al aire o a la discoteca normal y salir... ¿Qué hueles a...? A pestadas. O sea, como si te hubieses fumado cinco cigarros. Bueno, cinco, sí, doce. Sí, 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 sí. Y también me acuerdo de las medidas que ponían al principio en los bares, que dentro se podía fumar, de separar un biombo. Un biombo. Que realmente no te quita el limón y te quita nada. O sea, es otro placebo. Realmente, en este caso, es normal, tío. Pero sí me acuerdo de eso, de decir, pero... O sea, esto no tiene ningún sentido. Pero es que, o sea, porque, por ejemplo, le dirán, no, las terrazas, el aire libre, bueno, tal, no sé qué. Es que a mí me ha pasado en plan que estás comiendo y estás en la calle, da igual, estás en la calle y está una mesa al lado fumando que te llega. Es que al final me estoy comiendo un filete de pollo y me está llegando, me estoy comiendo ceniza. O sea, que eso, no sé, y, claro, en plan, en torno a escolares, obvio, o sea, pero es que yo pensaba que eso ya estaba de por siempre, que no se puede fumar al lado de un colegio o cerca de un colegio o en un colegio. Sí, yo también pensaba que estaba puesto, de hecho. Y en los hospitales, igual, a menos de no sé cuánta distancia, me parece que no se podía. O sea, que no se... Bueno, eso en Barcelona, aquí en Madrid igual, ya es que ya es otra cosa totalmente distinta. No, ya pues ya es la medida. A mí me parece muy guay, la verdad. A mí en Cataluña en estas cosas me parece como que siempre va un paso por delante, no es como lo de los toros que también está allí... Me estaba recordando. Quitado, en plan, yo la primera, me acuerdo la primera vez que fui a Barcelona y me dijeron, no, esto era la plaza de toros antes y era un centro comercial y me quedé flipando, en plan de... ¿En serio? ¿Qué pasa? Sí, sí, está ahí en... en lo que es la plaza España de Barcelona, hay un centro comercial que era una plaza de toros y está súper guay, está súper reformado y súper bonito, pero es como... O sea, yo creo que hay que... como... hay que respetar la libertad de la persona, en plan de... Tú puedes fumar si quieres, pero en el momento que perjudicas a otro es como... Ahí ya es otra movida aparte. En plan, tú te quieres matar fumando como quien dice, vale, pues mátate, perfecto, en plan, no hay fallo, pero... Joder, yo qué sé, estás en un bar fumando y al lado hay una familia con un bebé con un carrito, gente que tiene asma, gente que... Cualquier cosa que le puede... Yo que simplemente no le gusta, es que... O que simplemente, exacto, le repugna el olor, es que ya le... le puede fastidiar el día, le puede joder el día, o la comida familiar, o cualquier cosa, solo por eso. Sí. Y que no, que es que es lo que decimos, en plan, es que esto ya es como súper subjetivo, es que entiendo más las drogas, rollo, la marihuana, no sé qué, no sé cuánto, porque te hace algo, en plan, realmente te produce un efecto que te cambia, en plan, te activa algo en el cerebro, no sé qué, que el tabaco, que es simplemente meterte gasolina por el pecho, la verdad. De hecho, me parece muy curioso, porque al principio cuando estudié esto no tenía ni idea, pero el tabaco es estimulante. Es como tomarte una Coca-Cola, ¿no? No es depresor, como... O sea, una depresora es, pues eso, valeriana, ¿no? Es un fármaco depresor, porque te baja los niveles de activación. Pues no, el tabaco es estimulante. Entonces, más lejos de lo que te estabas diciendo de ojalá trajes el tabaco, valeriana, pues todo lo contrario. El tabaco es estimulante. Qué raro, ¿no? Porque es como que siempre la gente tiene la perfección de decir, no, me voy a tomar un cigarro antes de ir a dormir y me llama también mucho la atención cuando... Tema de alimentación, que la gente muchas veces cuando fuma como que come mucho menos y tal, no sé hasta qué punto. Y sin embargo, cuando dejan de fumar es como que engordan mogollón porque les da una ansiedad del mono, prácticamente. Es que es un caso que yo nunca entenderé. También porque yo, como mi abuelo se murió de eso, de cáncer de pulmones, como que desde pequeño mi padre fumaba y yo era como, tío, no entiendo que fumes, no entiendo que fumes, en plan de después lo que ha pasado y yo lo aborrezco. en plan de... O sea, creo que me había fumado 12 carros en mi vida y lo típico de fiesta, borracho, que ni lo estabas pensando. Pero fuera de eso, nada. Sí. Mis padres, cuando mi hermano y yo éramos pequeños, los dos fumaban, fumaban bastante y a nosotros no nos gustaba nada porque dices el humo, el olor, tal, y porque ya estábamos... Teníamos suficiente conciencia como para saber que eso era malo. Y bueno, les obligamos entre nosotros a dejar de fumar y lo que hacíamos era les compramos el librito este famoso de dejar de fumar. Hostia, es verdad, mítico. Y un kilo de pipas. En plan, ¿quieres fumar? Come pipas. Y así. Que eso es como lo del vape de ahora. No, el vape es para dejar de fumar. Mentiras. Y yo luego estaba leyendo y el vape es peor que fumar porque es como que te mete humedad en los pulmones. Es verdad, que eso es malísimo. Es como si te entrase agua en los pulmones. O sea, que la gente, por favor, no compréis vape pensando que vais a dejar de fumar. Que no sirve para nada. Que es peor o casi igual. O sea, es meterte la mierda pero por otro lado. O sea, es como haciendo un ejemplo súper bestia. Es como meterte, yo qué sé, heroína pinchada o en nifal. Da igual, heroína, ¿sabes? Sí, sí, total. Vale, ¿tú cómo llevas el mundo de las cosas gratis? ¿Tú eres de las que cuando hay cosas gratis te mola ir en plan de me hago una cosa de cinco horas porque se hago gratis? No, 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 pues el otro el otro día fue el día nacional del taco. Uy, qué rico. Qué rico, taco, riquísimo. Si alguna empresa de taco como la que vamos a hablar ahora nos quiere patrocinar este podcast es el momento. Pues el otro día fue el día nacional del taco y Taco Bell decidió regalar a la gente un taco gratis. Entonces, esto es porque es muy España. Pasó lo siguiente que lo vamos a ver en pantalla. Ahí estamos. hubo colas kilométricas esto es solo una pequeña parte en un centro comercial de aquí de Madrid colas kilométricas para conseguir un taco gratis de Taco Bell. Por eso te decía que había mucha parte psicológica el momento y una cosa aparte de esto ahora lo diré momento de gratis tengo que ir me da igual cinco horas bueno es que es gratis ya a ver yo si es un taco me lo pienso pero los tacos bueno es que ahora es que la parte de la noticia no acaba aquí estas son las colas kilométricas que había para conseguir un taco de Taco Bell atención al taco que te daban gratis ahí está esto es esto es lo que daban y por lo que la gente hacía horas de cola literalmente creo que veo tres de estos de queso rallado la tortita un poquito de arroz y una hoja de lechuga o sea tú imagínate hacerte tres horas de cola para comerte esto que es que literalmente no haces nada o sea yo entendería yo lo único en plan entendería hacer cola para lo del taco gratis rollo decir vale voy a comer allí hoy y aparte pues me llevo un taco gratis en plan me voy a comer hashtag taco bell voy a decir un menú vuestro voy a comerme un quesarito que está todo bueno y aparte me regalan un taco pues como bueno como un poco gasto menos y como más o algo así pero ir a posta pero es que te estás comiendo una tortilla literalmente o sea no estás comiendo un taco más aparte de tu quesarito claro yo me imagino esa persona en su cabeza espectacular de wow un taco gratis imaginándose el típico taco mexicano que no lo puedes coger con una mano porque no es gigante y llegando al del taco y le dan un tapón de botella y le dicen toma usted su taco gratis pero voy a ver si se lo puede poner otra vez la imagen mira la cola y es solo una foto de un centro como decía Randall y esto sería en toda España así es increíble yo no lo haría o sea independientemente aunque me pongas el taco grande como tú has dicho bien lleno y tal yo personalmente no lo haría porque digo jolín cuánta cola voy a tener o sea cuánto tiempo de cola y de espera voy a tener por dos euros tres euros cinco o sea realmente estás como dejando de cobrar cinco euros la hora por así decirlo ¿no? como te compensa yo que ya me echo mayor para esto en verdad yo ya ahí gana salud mental yo ahora ya me echo mayor en el sentido de yo antes era de eso de como el montadito por un euro me como el nudo prefiero pagar más o yo que sé voy a un sitio más caro o esperar más o lo que sea y comer bien que estas cosas creo que lo único por lo que todavía haría algo así es rollo me van a regalar entradas para un concierto súper guay rollo alguna vez sí que eso sí lo he hecho en plan de pues típico básico de los 40 que toca el canto loco no sé qué venga me hago no sé cuánta hora de cola te lo compro o estrenar una pel que quiero ver y regalar una entrada vale pero un taco pero no es lo mismo pero claro no es lo mismo pero que hay gente que es rollo hoy es gratis esto voy mañana es gratis no sé qué voy que vive así yo con 15 años a lo mejor lo podía hacer rollo oye que os parece si nuestro plan de tarde es ir a por tacos gratis pues bueno pasas ahí el rato en la cola chala o sea mira que estamos como cerca de la hora podría decir estamos cerca veo el taco y me da hambre es que no siento nada al verlo o sea estoy inmune o sea hay que vivir tristísimo la imagen es horrible es horrible es horrible taco gratis chicos pagas por las cosas tampoco cuesta tanto comprarse un taco ahí vamos siguiente noticia el póster es de una película real que se llama cocaín viar la historia real del oso puesto de cocaína convertida en película después atención la sinosis increíble después de una operación fallida de contrabando de droga un oso negro ingiere una gran cantidad de cocaína y se vuelve loco por la droga esa es según Rotan Tomatos la sinosis de coca envía una película cuya historia no está prevista el próximo año y que dada la singularidad de su historia está levantando la potación en el mundo ya que está basada en una historia real o al menos la parte del oso ingiriendo una cantidad de drogas incapaz de ser procesada sin morir por ningún ser vivo ocurrió en Estados Unidos en los 80 y su protagonista es toda una celebridad disecada lo que avanza la sinosis de la locura del oso no es algo que sucediese o al menos que se observase y se contase la gente apodaba al oso Scoviar en un evidente juego de palabras con Pablo Scoviar está conocido a nivel mundial y lo encontraron ya muerto después de la ingesta de cocaína lo que sí sabe es como llegó la droga al estómago del oso lo cuentan en una acción de Andrew Carter un exoficial y es paraguidista su traje como final tuvo lugar el 11 de septiembre 1985 cuando fue encontrado muerto en un camino en una entrada de una vivienda en Knoxville explican que llevaba encima cocaína por casi 15 millones de dólares varias armas un chaleco antibalas y miles de dólares en efectivo también llevaba gafas de visión nocturna y mocacines de alta gama es decir un narco perdió la droga lo pillaron y el oso se ingirió la droga el pobre oso murió y de todo esto nació una película de un oso cocaínómano que se estén en el año que viene y que seguramente sea la típica peli de que el oso va matando a gente con los ojos desorbitados ahora tengo ganas de verla la verdad esta noticia no hay mucho más que rascar pero es que la anécdota de vamos a hacer una película de un oso drogado que estaba en hechos reales es que eso se vende solo yo esto lo he hablado muchas veces yo tengo como dos clases de películas como dos formas de ir a ver pelis que quiero ver porque me van a gustar me van a encantar o tengo muchas ganas de verlas y luego pelis de mierda en plan que sé que voy a ver una mierda pero voy consciente en plan por ejemplo nosotros ya fuimos a ver la de Don't worry darling me gustó mucho es un thriller me encantan ese tipo de pelis pero luego hay días que es como hoy voy a ver en el cine Misión Imposible 57 ¿por qué? porque me gusta en plan eso vea nuestra amiga y yo lo tenemos en común en plan las pelis de Fast and Furious de a todo gas no tienen ningún sentido en plan cada vez son más fumadas en plan en la última había un coche que llevaba un imán y atraía otro coche no tiene ningún sentido pero es como dentro de ese universo en plan como yo ya sé que estoy viendo eso en plan o sea estoy intencionadamente yendo a ver eso es como es que me da igual lo que pase me acuerdo la última vez que fui a ver una de Misión Imposible que era un helicóptero contra otro helicóptero el helicóptero se desplomaba por un barranco se quedaban colgando en medio del helicóptero no sé qué y era como te lo compro en plan pues esto es como una oso cargada de cocaína que va matando gente me lo creo me lo creo que fue eso de hecho no me extraña ni que la historia real fuese esa que dicen que el oso se murió de la droga pero yo creo que en verdad mató a más gente sí 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 se llevó por el camino a mogollón me recuerda mucho esta película a la serie de Big Bang cuando cuando oí mi farra faulé entrenaba como era no les entrenaba les daba nicotina a sus monos es verdad se volvían adictos a la nicotina e iban súper agresivos por la vida cuando no les daba tabaco es que me recuerdo mogollón a esto como las pelis de Sharnado es que hay un público para ese tipo de pelis en Sharnado hay como 80 pelis y son tiburones voladores asesinos no tiene ningún sentido pero es como es que sé lo que voy a ver también me ha gustado tú has visto The Office bueno igual me odias por esto pero lo he intentado y no lo he conseguido joder a mí me costó pero al final me la había no 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 al revés yo era como tú en plan The Office no la vi hasta el año pasado y era como que todo el mundo me decía tienes que ver The Office y no sé qué y yo decía uff que pereza que pereza que pereza y luego me 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 joder me cambió me gustó muchísimo la serie pero hay un momento que es como que le hace un compañero a otro le hace la del perro de Pauloff de todo día darle una golosina en plan quiere una golosina sí y el pone la mano le da la golosina y hay un día que y aparte hace como un sonido hay un día que el tío hace el sonido y el otro pone la mano automáticamente y empieza como a salivar mogollón y dice ¿qué te pasa? en plan no sé qué estoy haciendo en plan pues igual entrenar un oso a base de cocaína hasta que sea una máquina de matar perfecta ese es el argumento en psicología hay experimentos de estos con ratas ahora ya están prohibidos es verdad sí sí pero hace años se hacían yo lo he estudiado en historia de la psicología los experimentos con ratas dándoles cocaína es que tengo ganas de verla es que soy una persona así de simple soy una persona así de simple que me gustan estas mierdas lo siento vamos a hablar ahora tengo que poner creo que es un vídeo una cosa que es es que iba a decir gravísima pero es que es asquerosa y como varón espero me 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 enfada aún más que es no sé si has visto el vídeo del colegio mayor de Madrid sí que lo vamos a a ver pero vamos a verlo 10 segundos y vamos a hablar de esto ¡Puntas! ¡Salíte vuestras madrigueras que vamos a ver ¡Gracias! ¡Sois unas putas ninfómaras! ¡Os prometo que vais a apoyar todas en la capea! ¡Vamos a la unidad! Vale suficiente 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 ¿por qué tengo que compartir yo qué asco especie con esta gente? porque o sea no lo entiendo bueno no entiendo o sea voy a leer la noticia y hablamos un poco hablamos un poco también de lo que va a suceder a raíz de esto el colegio mayor de Madrid contempla expulsar a los responsables de los cantos machistas en masa era una madrugada calma y serena en ciudad universitaria hasta que algo interrumpió la paz de la noche una persiana de un edificio como hemos visto se abrió quebrantando la oscuridad del lugar y la silencio de la voz de un hombre interfirió con el silencio sepulcar que es todo lo que hemos visto coreando contra las mujeres unos jóvenes iniciaron un rito de iniciación según ellos en cuestión de segundos se levantaron las persianas de cada una de las siete ventanas de los pisos de edificio y un centenar de siluetas negras aullaron con todas sus fuerzas como lobos cantaron himnas machistas y silbaron sin cesar alterando la escena con un ruido ensordecedor aunque algunas de las alumnas del colegio Santa Mónica aseguran que no se sienten ofendidas por ello los vídeos han provocado la condena casi unánime de los responsables políticos que lo han calificado como machista incluso la fiscalía ha abierto una investigación también el sindicato de estudiantes ha convocado protestas y una universidad computense a la que está asociada el centro que se le lía esa luja por lo cierto ha abierto una investigación es que no lo voy a o sea yo cuando lo vi no llegué a entender cómo se puede ser tan es que no se me dice ni la palabra simio en plan de porque los pobres simios al final lo usamos como como desapelativo y en plan no es ni eso cómo se puede ser tan imbécil en plan de o sea cómo debasciar en esa tu vida para organizarte con 50 gilipollas más para hacer esto totalmente o sea me da muchísimo asco ese vídeo y todo lo que está alrededor de eso ¿no? esa cultura que por mucho o sea que lo disfrazan de tradición que bueno o sea crítica pero hace esa gente ¿no? como por mucha tradición que sea eso no significa que esté bien y que se tenga que seguir perpetrando todo eso y joder me llama un montón la atención que la universidad complutense que ahora mismo estoy trabajando ahí castiga mogollón estas cosas y todo lo que tiene que ver con no atadas y rituales de iniciación como comentabas lo castigan un montón pero luego realmente los colegios mayores son un poco como una cultura aparte la ley de la selva y hay un montón de cultura del silencio también de no de no publicar lo que está pasando dentro y eso hace muchísimo daño pero yo sigo pensando o sea como se suele decir gilipollas en todos lados pero es que o sea es que es un edificio entero o sea es que se ha visto en el trocito de vídeo que hemos visto un edificio entero de gente que se se organiza a las yo que sé a las 11 de la noche para levantar todas las persianas a la vez y gritar pero de verdad no le veo la gracia pero no le veo la gracia no en plan no tienes otra cosa que hacer en tu vida o sea ya en plan es que como ya del todo el machismo y todo eso que va implícito es que está claro pero ya es rollo hostia tío ya tienes que estar ya tienes que estar aburrido todo lo que hemos hablado de puedes salir al bar a beberte una copa puedes ir al cine puedes salir a dar un paseo puedes ir a cenar no sé qué en serio lo mejor que tienes que hacer a las 11 de la noche de un martes creo que he dicho es hacer esta gilipollas con 50 gilipollas que encima eso no sé si pasará pero te pone hecha de la puta universidad o sea no entiendo nada pero y más allá de eso o sea ya no solamente este acto de gritar eso de subir las persianas a las 11 de la noche ni nada es como qué pensamientos tiene esta gente detrás para ser capaces de hacer eso no solamente eso es todo lo que hay detrás para que una mente no critique eso yo creo que la clave es lo que has dicho qué pensamientos no es que no piensa es que literalmente hay gente que no piensa bueno ¿viste esto? vamos a hablar de Iker Casillas lo vemos en grande no vamos a hablar de la noticia de Casillas denuncia un hackeo tras un controvertido tweet y ahora te pido tu opinión a ver qué piensas tú Iker Casillas ha sido nuevamente protagonista a consecuencia de una publicación en Twitter que ha pillado por sorpresa a muchos de sus seguidores como vemos en pantalla espero que me respeten soy gay feliz domingo ha tuiteado el perfil del ex capitán del Real Madrid incluso que lo vemos abajo relacionado a la publicación de su gran amigo con este mensaje es el momento de contarlo nuestro Iker sin embargo instante más tarde este mensaje ha sido eliminado de su muro tras el encodo de impresiones que ha generado y el propio protagonista ha señalado que el motivo está asociado a un hackeo de su perfil cuenta hackeada por suerte todo está en orden disculpa a todos mis followers y por supuesto disculpa a la comunidad LGTB ha expuesto casillas tras el revuelo generado por este controvertido tweet también ha pedido perdón Puyol que es un puto imbécil por su tweet pero quiero saber qué piensas tú porque la excusa del hackeo a mí me suena un poco a rana la verdad y cuando te hackean te hacen algo más bestia que ponerte un tweet que sea espero que me respeten soy gay feliz domingo entonces yo tengo dos opciones bueno tres tres la más improbable le hackearon de verdad vale que tendría a lo mejor un 0,1% de ser real dos estaba en una fiesta o algo iba un poco pasado de copas y tuiteó una gracieta que no tenía ni puta gracia tres le cogió el móvil un colega y le puso un tweet por hacer la gracia pues no sé o sea la primera la descartó un hackeo que iba a poner feliz domingo de verdad por favor no o sea ni de broma y la opción de realmente es gay y lo borró luego en plan he visto todos los mensajes que recibió seguramente de odio por desgracia lo tuvo que borrar no yo creo que en plan yo creo también otra teoría es que como últimamente le estaban asociando a que salía con una señora mayor bueno señora mayor perdón con lo que he dicho en plan con una persona que era más mayor que él como que a la prensa le estaba acosando un poco y tal a lo mejor yo creo que también pude decir voy a poner esto para que me dejen en paz y luego lo borro y ya como que me dejan en paz pero es que yo es que es que tiene pinta de ese típico tweet que te coge tu amigo pero claro casi ya tienes 40 años pero tiene pinta de cuando tu amigo te coge el móvil o el messenger con 15 años y te pone ja ja me como las pollas me gustan es que no lo sé no sé quién pensar de esto o sea lo de Casilla puede tener una mínima justificación pero lo de Puyol haciendo un chistecito Puyol es un absoluto imbécil obviamos ese tuit porque no tiene sentido bueno pues el caso es que hay una segunda parte de todo esto que es que hace unos días fue el día de la hispanidad y Casilla puso otro tuit préndame que es muy gracioso posteriormente el guardameta ha encendido las redes con un mensaje el día de la hispanidad y que el Casilla el 12 de octubre de 2022 soy español y le pone yo soy filia hackeada de buena mañana el mensaje publicado por decir que el Casilla este miércoles fue suficiente para recibir una volvión de respuesta soy español escribí el guardameta en redes acompañado del texto con un emoticono de la bandera de España en poca hora el tuit ha recibido miles de me gusta retuit y respuestas entre las que aparecieron cientos de memes y mensajes icónicos ya no distingo entre qué realidad y qué hackeo hackeada de buena mañana o me gustaba más el otro hacker son algunas de las bromas más advertidas por sus seguidores aquí le hackeó a Abascal Abascal el que le hackeó la cuenta y dijo apuesto que eres gay ahora tienes que poner que eres español porque esto no puede ser ya sí bueno a ver igual un poco más moderado que Abascal porque Abascal hubiese puesto un mejor viva a España o sí abajo no sé qué por arriba a España sí sí o hashtag box o algo así me encanta lo hemos hablado alguna vez aquí en el podcast me encanta la rapidez de la gente para hacer memes de esto en plan de ah que te han hackeado otra vez por eso es increíble la gente tiene una creatividad delutinante oye vamos a ver un vídeo que es te va a sonar porque hemos ido a un sitio tú y yo hemos ido a un sitio de estos no sé si lo has visto no bueno esto es un sitio muy parecido a uno que fuimos nosotros que se llama poquido aquí en Madrid esta es la streamer Adriana Chechik que es entre otras cosas actriz para cine de adultos pero la noticia es esto es la Twitchcom que es una convención de Twitch que hacen no sé dónde en San Diego en este caso se fractura la espalda al saltar a un foso de goma espuma como parte de las actividades de la Twitchcom de San Diego celebrada del viernes al domingo este octubre hay un foso de goma espuma esto le ha pasado a facturar la streamer Adriana Chechik la cual se ha fracturado la espalda al saltar el evento le ha dejado una mala pasada ya que Chechik tuiteaba poco después bueno me rompí la espalda en dos sitios y me van a operar para ponerme una barra de apoyo atención a la hostia monumental que se mete Adriana Chechik porque es increíble hostia terrible se queda hiper jodísima obviamente se queda hiper o sea que cae de culo se ve se ve que se mete una hostia espectacular que dolor o sea me ha doliado pero a mi me da ahora ya me ha dado miedo volver al sitio este o sea yo me acuerdo cuando nos tiramos en el que quería ser lo equivalente a eso ¿no? que encima desgrabamos el video que fue súper divertido en la barca esta de esto y saltó que había un socorrista claro 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 que saltaba como de un trampolín a una piscina de bola claro ahora ya no quiero volver tengo miedo vaya hostia oye hay cosas que esto es todo supuesto por supuesto en verdad por supuesto es supuesto pero hay cosas que pasan en la vida que son casualidad misteriosamente cuando pasa algo con el rey en verdad cuando siempre el rey emérito le pasa algo en verdad yo no sé el pobre tiene muy mala suerte el pobre rey emérito es que tiene muy mala suerte malísima en verdad tiene muy mala suerte para bien en verdad casualmente Albert Solá es un supuesto hijo ilegítimo del rey Juan Carlos bastardo bastardo yo en nieve pues Telecinco iba a estrenar hace unos días un programa que se llamaba quien es mi padre y casualmente casualmente por supuesto no acusamos a nadie de nada casualmente Albert Solá repentinamente ha muerto y vamos a hablar de la noticia de su muerte porque es curiosa es curiosa que haya muerto justo ahora el supuesto hijo ilegítimo del rey Juan Carlos Albert Solá falleció de forma repentina a los 66 años de edad el pasado 8 de octubre en el municipio de Girona donde vivía la muerte como indico ha sido casualmente se ha producido unos días antes de que reapareciera en televisión para contar su historia del programa quien es mi padre que presenta calbrota corredera y que se estrenó la semana pasada con el supuesto hijo de Julio Iglesias la muerte del supuesto hijo del rey emérito se produjo cuando Albert se encontraba en el bar al que acudía cada noche después de trabajar Solá se desplomó de forma súbita y falleció por causas que apuntan a muerte natural según avanzó en la radio capital y han indicado fuentes policiales pero no contento con esto las casualidades de la vida pasó lo siguiente en el bar a la espera de la autopsia se ha difundido que la cámara del bar en el que falleció fue manipulada en las imágenes de la cámara de seguridad del bar en el que falleció Solá aparece la camarera del local atendiendo su teléfono móvil mientras se dirige al objetivo y lo desvía desde ese momento la cámara de seguridad pasa de enfocar a los clientes a enfocar a un rincón del establecimiento ese movimiento llevado a cabo 50 minutos antes de que Solá cayera desplomado supuestamente a causa de un infarto impide que se registre en vídeo la muerte del presunto hijo de don Juan Carlos como digo una absoluta casualidad no sé cómo ha podido pasar que es el pobre obre justo ahí nace un programa en el que van a contar que es hijo del rey Juan Carlos y el pobre obre de repente se muere en un bar por un infarto y casualmente había una cámara que lo podía haber grabado y no se ha podido ¿tú te crees que fue normal esto? hay veces que las casualidades me fascinan cosas que dices ni aposta de repente una pistola se te dispara y matas a tu hermano el que iba a ser el rey son cosas que pasan yo no de verdad no casualidad no no mucha casualidad que dices casualidad no sé pero quiero decir que es casualidad pero mala suerte joder pobre rey que todo le sale mal se ha tenido que ir a agatar porque se había llevado un par de millones pobrecito la gente no tiene conciencia de que no tiene conciencia de que de verdad pobrecito míralo míralo que triste está porque se haya muerto su hijo ilegítimo bastardo son clavos vamos con la siguiente que hemos hecho un pequeño spoiler te gusta mucho Harry Potter entiendo ¿no? sí muere actor Robby Coltrane el gigante Hagrid de Harry Potter el polifoncítico actor Oscosis que encarnó a Rubio Hagrid durante las ocho entregas de la saga falleció a la edad de 72 años según ha informado su agente el actor se convirtió en una figura inolvidable del cine que hizo entrada en el mundo mágico en la piedra de Filosofal en 2001 y que terminó con la reliquia de la muerte parte 2 en 2011 me da mucha pena me da mucha pena entonces el video que te he spoileado antes te va a dar mucha pena vamos a ver a ver soy fan de Harry Potter pero tampoco soy de las dos da igual esto es un video sacado del documental de Harry Potter que sacaron a Cheva hace poquito que sea fan que lo vea porque es muy bonito y esto decía él de su personaje 10 años de mi vida de nuestra edad incluso un poquito más joven todo el mundo se ha creado con los libros y las películas de Harry Potter polémicas aparte de todas sus creadoras y todas esas sub-opiniones que pueda haber pero Harry Potter nos ha marcado a un montón de gente y creo que ha hizo mucha gente en su momento leer cuando no en plan lo típico te obligaban tus padres a leer y yo me acuerdo mis veranos en la playa y tal y mi padre como que siempre me obligaba a hacer aunque estuviese a la playa siempre tenía que hacer como un rato de deber y un rato de leer y yo me me leí los siete libros de Harry Potter en nada cada tarde era como media hora y al final acababa leyendo una hora y pico porque me encantaban no sé si a ti te pasó o te pasó o con las pelis pues yo te voy a ser sincera yo no me he leído los libros es algo que tengo pendiente en algún momento pero no me los he leído pero con las películas he disfrutado un montón eso sí y hijo pues me da mucha pena y digo que yo no soy de las mayores fans de Harry Potter digo la saga pero he seguido la saga aún así es una persona como entrañable sí el personaje que no tenía ni una pice de maldad al que todo el mundo quería siempre bueno no se le cuestionaba nada ¿cuál hay alguna saga que te gustó especialmente? Juego de Tronos Juego de Tronos cuidado en la Casa del Dragón está muy guapa señoras y señores en la Casa del Dragón está muy muy guapa ¿alguna más? así que te acuerdes más clásica o más antigua algo que te enganchase mucho no la verdad que Star Wars y tal y hace poco recordé los Juegos del Hambre los Juegos del Hambre me gustó bastante ¿verdad? ahora van a hacer como una serie de los Juegos del Hambre antigua como de antes de todo lo de los Juegos del Hambre y es una saga curiosa sí me gustó me gustó mucho la peli primero me vi la peli después conocí los libros y me lo vi después y me gustó vamos a hablar de aquí de Madrid vamos a hablar de una amiga mía ahí está Isabel Díaz Ayuso que el otro día salió en televisión ahí en 13TV y habló de las residencias de mayores no sé si te acuerdas que hace unos años en la pandemia ya decía que las residencias de mayores estaban eran responsabilidad de Podemos de Pablo Iglesias pues resulta que ahora casualmente Ayuso reconoce que tuvo el mando único de las residencias de mayores estas declaraciones se contradicen la versión tanto del PP como de la dirigente madrileña que han repetido desde hace dos años y medio repetidas veces que la gestión de los centros estaba en manos de Pablo Iglesias hicimos lo que estaba humanamente en nuestra mano puedo estar orgulloso de todo lo que se aprendió expetó este lunes por la noche la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso acerca de la gestión de las residencias de mayores en esta región donde murieron más de 7.000 personas durante los peores meses de la pandemia entre marzo y abril de 2020 sin recibir atención hospitalaria y como ya reconoció en un lapso que tuvo hace dos años en junio Ayuso aceleró en una entrevista en el Cascabel de 13TV que tuvo que crear un mando único para ejercer de verdad estas nuevas declaraciones de Ayuso contradicen la versión tanto del PP como de la dirigente madrileña en la que aseguraban que era responsabilidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de Pablo Iglesias vaya nadie sabía que Ayuso era la que generaba la residencia hoy es un programa lleno de sorpresas de casualidades y sorpresas pues que absoluta vergüenza solo murieron 7.000 personas porque no recibieron asistencia hospitalaria en plena pandemia de COVID joder la verdad que se le pasaría sí esa era una cosa que de repente se dio cuenta anda pero si era cosa mía estaba de repente viendo una serie le llegó un whatsapp de oye hay que gestionar esto lo dijo luego lo leo luego de contexto y se murieron 7.000 personas y ya luego ella le echaba la culpa a Pablo Iglesias por cosas que pasan siempre no soy yo eres tú no es que a mí se me haya olvidado hacer de comer es que tú tienes mucha hambre sí ahí hilando un poco con lo que hablábamos al principio del programa cuando yo estaba trabajando en el teléfono que puso el Ministerio de Sanidad yo personalmente estaba en la línea de profesionales sanitarios que estaban trabajando en primera línea de la pandemia y llamaba muy bien de gente profesionales que trabajaban en residencias o sea realmente muy mal o sea estaban muy muy mal porque las cosas que contaban les generaba una situación de estrés traumático brutal pero brutal o sea nos contaban bueno a mí me contaban algunas cosas tan explícitas y luego me iba a casa yo diciendo o sea lo que está ocurriendo sabes que te cuentan una décima parte no sí sí de hecho nuestra amiga que trabajó durante ese tiempo en una residencia nos decía como que había sido la peor etapa de su vida y que la destrozó psicológicamente de que todos los días se te muera una persona o cientos de personas y tampoco tener recursos ni nada con lo que salir adelante en una situación en la que tienes que ir eso con trajes de seguridad triple mascarilla las gafas eran durísimos y joder yo creo que para estas cosas sí que debería existir como se dice la justicia posterior y en plan de ahora esta mujer ha dicho esto en plan ha asumido que realmente ha decidido eso debería tener consecuencias consecuencias penales o políticas o de lo que sea de esta mujer dejó morir a 7000 personas en dos meses esto ya es como muy de policía pero es homicidio imprudente yo que sé como se dice esto es increíble es una absoluta barbaridad ahora vamos a hablar de una noticia curiosa porque es como el ejemplo más grande de karma el señor no me ha hecho nada malo lo siento pero es un ejemplo muy grande de karma vamos a encontrar la siguiente noticia ahí está el de la derecha es un búfalo y el de la izquierda es el presidente de la federación mexicana de caza muere el presidente de la federación mexicana de caza al ser embestido por un búfalo el presidente de la federación mexicana de caza mario alberto canales a los 64 años después de haber sido embestido por un búfalo murió mientras se encontraba en la cazando en la región argentina de enterril estabas cazando que quieres que te diga en plan lo hecho tuvieron un lugar durante una cacería en el municipio de costa uruguay sur cuando disparó un búfalo de más de mil kilos de peso ya te digo vaya bicho que se volvió contra ellos tras resultar herido por el disparo en un vídeo difundido en redes sociales que no vamos a poner se ve como canales intenta escapar pero el búfalo termina enviciéndolo al cazador con violencia varias veces antes de ser abatido por el resto de la cacería canales fue trasladado en hospital fue trasladado en vehículo a un hospital para ser atendido de la semestida que le produjo varias facturas de costilla de este no aunque finalmente no pudo sobrevivir a las heridas y falleció de camino al hospital ya digo no le deseaban nada más a este hombre no lo conocía ni nada pero es un ejemplo de el karma absoluto de ser el presidente de la federación de cazas ir a cazar y que te mate el animal que está intentando cazar bueno a ver es que te enfrentas quiero decir yo creo que este hombre tendría que tener asumido a lo mejor lo tenía pero me estoy enfrentando a un búfalo que pesa 900 kilos más que yo pero está disparando desde Pontevedra a lo mejor o sea el viaje de un búfalo la mala hostia que tendría y mira los cuernos es que un pueblo es mucho bicho es como ahí Manolete Manolete claro o sea a mí lo que me hace esto me hace hablar un poco de la tauromaquia que es como si en plan la tauromaquia no hay forma de defenderla ni de que esté bien pero si hubiese alguna forma de defenderla es si por lo menos fuese una pelea justa que el toro no fuese drogado hasta arriba a lo mejor cuando tú le metes el primer espadazo al toro el toro te revienta efectivamente no que va el pobrecito que no sabe ni dónde está entonces como es como ir de valiente y realmente estás drogando al bicho claro pero joder que huevo los toreros que se juegan la vida literalmente ese toro o sea salvo casos contados que yo creo que el toro ya es como que le suda la polla la droga y dice te voy a reventar igual es como si me ha clavado una me ha clavado una banderilla y aquí estoy me da igual o sea que animal que animal tú le vas a clavar un pincho da igual a un perro y no se va a defender sí sí entonces claro pues sí es lo que digo pues es que este hombre ha muerto pues en una pelea era injusta igual porque era un rifle contra un cuerno pero es que ahora sí pues es lo que digo el autogrado atrévete a que nos vaya drogado el toro ya sí 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 no a ver en este caso a lo mejor dentro de tres años nos encontramos en la noticia de la noticia de cuando el búfalo había consumido cocaína les había caído por ahí el búfalo cocaínómano que mató al presidente de la federación de casa nada un ejemplo absoluto de calma lo sentimos por él allá donde esté pero bueno a ver si mira que yo soy carnívoro y que como animales y todo esto pero hombre la caza deportiva es una cosa que habría que prohibir total y absolutamente y no entiendo ni que exista la federación de caza ni que fuese eso un deporte o sea como puedes como puedes como se diría deportivear no sé considerar un deporte la caza al igual que la natación el atletismo o cualquier otro deporte ya no tiene ningún sentido así que nada lo sentimos por por el presidente de la federación de México vamos allá esta esta te interesa no pero es tu tema total ahí está ahí está compañero ahora ya sí vamos a ello el gobierno elimina definitivamente el requisito de estatura para acceder a policía nacional el consejo de ministro de este martes eliminará definitivamente el requisito de estatura mínima para acceder al cuerpo de policía nacional que hasta ahora que hasta ahora contemplaba lo siguiente los hombres que se presentaban a la prueba debían tener una estatura mínima de 1,65 y las mujeres de 1,60 un condicionante que se suprimirá en la próxima convocatoria de pruebas previstas para el año 2023 según informó interior en un comunicado el pasado mes de febrero tras una reunión entre Marlasca y el director general de la policía los requisitos de estatura mínima solo se mantendrán para los ingresados para los que quieran ingresar en determinadas unidades especiales como los GEOS en lo que la talla afecta a la operatividad de la labor policial en que se desarrollan maravilloso a ti te pasó algo con la altura puede ser sí yo a lo que he opuesto es a policía local y en la comunidad de Madrid no sé en otras pero en la comunidad de Madrid se exigía y exigía en pasado porque también lo han quitado pero se exigía una altura mínima más alta más estricta que esta a mujeres de 1,65 y hombres 1,70 y yo mido 1,65 te he clavado clavado de hecho donde yo he aprobado todavía me pedían ese requisito y no recuerdo si me lo contaste tú o Andrea o alguna otra persona que había gente como que dormía en el suelo ¿no? sí, yo te lo he contado yo para tener la palma más recta al día siguiente porque se supone que ganan algo se supone que por la noche o sea, si estás en horizontal los discos intervertebrales se cogen agua entonces por la mañana mides un poquito más y tú corriendo ahora señora gente mídame mídame ahora que mido 1,65,1 no tienes que esperar en la sala de espera no, no espero espero de bien tumbaos yo me tumbo del suelo si no te importa ¿sabes? pero sí sale de una buena medida me parece discriminatorio que realmente se pida altura cuando no tiene sentido o sea, entiendo lo de los geos porque bueno si tienes que desarrollar determinadas funciones afecta la altura ¿vale? fantástico igual que para bomberos por repetir otras cosas necesitan tener pues un cuerpo más definido ¿no? más fuerte lo que sea pero en este caso anda que no hay funciones policiales que puedes desarrollar siendo teniendo una altura menor y de hecho me llama mucho la atención porque en el caso bueno te hablo de mi oposición hasta cuando antes de que eliminaste ese requisito 1,65 en mujeres es más alta que la medida española de la altura de mujeres y 1,70 en hombres es menor de la medida de la altura entonces jolín si encima se quejan de que hay pocas mujeres en estos cuerpos no ayudas joder sabes si pones un requisito que es más exigente que la medida yo esto lo asocio a pero esto es como una opinión súper personal mía es como lo de la nota de corte de las carreras que hemos hablado antes yo soy partidario de que cada persona se pueda dedicar a lo que es su vocación y a lo que quiera hacer entiendo que hay por ejemplo la policía hay que hacer exámenes no sé qué no sé cuánto pero tú el único requisito que deberías tener para ser policía aparte de las condiciones físicas que se entienden y tal todo lo que se entiende pero no condiciones como la altura el peso no sé qué igual que las notas de corte de las carreras porque lo hemos hablado muchas veces porque yo si quiero estudiar medicina tengo que tener un 14 y no puedo estudiarlo si es mi vocación a lo mejor yo voy a ser el mejor médico de la historia porque es mi vocación y se me va a dar bien y luego todo lo contrario gente que tiene que estudiar cosas que no le gusta y acaban siendo amargados con su trabajo como lo hagan muchos profesores mucha gente así porque no han tenido otra que hacer eso yo creo que debería ser así en todo que luego haya determinantes condiciones rollo obviamente para ser un policía tienes que estar un poco en forma y tienes que correr no sé cuántos metros en tantos segundos te lo compro pero que yo tenga que medir es lo que tú has dicho vale antes era 1,65 si mide 1,64 ya no soy apto para ser policía o eres peor policía exacto o en el caso de las diferencias entre policía nacional y policía municipal con 1,64 puede ser policía nacional una mujer y en municipal no o sea vas a ser buen policía nacional pero no buen policía local claro que yo ahí ya no entiendo pero se supone que municipal es como inferior a nacional ¿no? no tendría sentido no, no es que sea inferior simplemente las funciones son diferentes claro, bueno pero sí que no tiene sentido por un centímetro que no puedas hacer una cosa pero bueno ¿no fue a fue a la hermana de Marina que le pasó algo de un tatuaje que luego lo quitaron ¿no? sí, me parece que lo han cambiado gracias a ella ella estaba tatuada hizo una posición la aprobó le dijeron que si estaba tatuada no podía entrar y luego a raíz de ella cambiaron la ley sí, porque bueno es una persona que opositó para un cuerpo militar sí, algo así y estaba tatuada y no le dejaron entrar al cuerpo por estar tatuada cuando otros compañeros hombres sí que estaban tatuados y se les veía ¿no? con el uniforme de gala que me parece que era ese el problema y ella bueno lo llevó a tribunales y gracias a ella se modificó a veces lo ganó a veces hay justicia en algunas cosas oye vamos a entrar ahora en una noticia relacionada con el mundo de los conciertos que es una cosa que a mí nos gusta mucho y vamos a hablar de Ana Mena que ya ha salido en este podcast y la pobrecita siempre sale escaldada pero no es mi culpa Ana Mena yo te juro yo te aprecio y me gusta mucho tu música pero siempre siempre le pasa algo en la última vez hablamos de cómo la Junta de Andalucía había dejado de seguir en Twitter y hoy vamos a hablar de lo siguiente vamos a poner a Ana Mena en imagen ahí está mírala que guapa que mona que mona esta chica siempre el ayuntamiento de Cien Pozuelos reclama a Ana Mena atención 8.300 euros por recortar su concierto de la fiesta de Cien Pozuelos la consejalía de festejo del ayuntamiento de Cien Pozuelos ha reclamado la devolución de un montante de 8.300 euros a la artista Ana Mena por su actuación en las pasadas fiestas patronales de Cien Pozuelos debido al recorte injustificado que realizó del concierto de la población contratada según ha informado fuentes municipales y los responsables locales comprobaron que la artista solo actuó 62 minutos cuando los estipulados por contrato eran 75 minutos y atención cuando los estipulados el contesto eran 75 minutos de directo al precio de total de 40.000 euros sin IVA madre mía Ana Mena joder la misma fuente han precisado que a la vista de la duración el equipo ha decidido reclamar la parte proporcional del precio estipulado lo que supondría un ahorro de 8.300 euros yo aquí tengo opiniones condenariadas yo creo que un concierto de un artista es un concierto hay veces que dura más porque la chica habla más hay veces que dura menos porque la muchacha habla menos porque se distrae menos porque cualquier cosa porque el público da más juegos porque el público da más juegos no me parece creo que son 13 minutos 13 minutos de diferencia no me parece para dando como para reclamar esta cantidad de pasta que es una pasta lo que cobra es una pasta lo que cobra pero me parece que no marca la diferencia no es que el concierto durase dos horas y duró hora y media o durase tres horas y duró una no me parece una diferencia notable como para que para reclamar nada pero bueno claro todo lo que se pueda rascar obviamente si te ahorra casi un si te ahorra 8.300 euros lo entiendo pero lo entiendo pero no o sea no creo que se justifique en este caso pues es lo que dices un bolo de 62 minutos ya es un buen bolo encima en una fiesta quiero decir claro algo gratuito y también lo que estás consiguiendo también trayendo una mena a las fiestas es que haya gente de fuera que luego se queda a consumir y a gastar dinero en tu municipio no sé también igual está un poco mal planteado cómo se vende el bolo quiero decir en vez de decir 75 minutos ¿qué pasa? que si hago 76 me vas a pagar la diferencia tendría que decir entre 60 y 75 no yo creo que debería ser en plan de un concierto un concierto que tiene que durar mínimo esto ¿vale? pero no compro claro pero no o sea no sé si es que realmente lo cipulado era que mínimo 75 ahí ya hablaríamos de otra cosa pero en principio a mí me parece como excesivo y ahí habrá que ver si entran en movidas de juicios y abogados y no sé qué de a ver quién lleva la razón con tal ¿te gusta la momia? ¿has visto la peli de la momia? la mítica peli sí la he visto de pequeña una vez no sí sí la vi sí la vi entera tanto asco es una saga tan mítica la momia es una película es una película mítiquísima y tiene la escena de los escarabajos que se le meten por dentro de la piel esa escena es traumatizado a toda nuestra generación sí y lo hicieron en segunda y tercera parte de la momia y luego hicieron una peli de Tom Cruise de la momia que esa mejor ni vamos a hablar porque Jesucristo que mala el caso es que Brendan Fraser que era el prota de la momia ahí está aquí está en su versión jovenzuela ahora vamos a hablar un poco de él Brendan Fraser quiere hacer la momia 4 la carrera de Brendan Fraser ha resurgido en los cines y actualmente es uno de los grandes favoritos para llevarse al próximo Oscar a mejor actor gracias a su interpretación en The Whale la ballena no sé si lo has visto que el otro día en el festival de Venecia le aplaudieron como 8 minutos la tengo pendiente ha ganado muchísimo peso no parece ni él pero la actuación por lo visto es espectacular Brendan Fraser tuvo muchísimas movidas dejó del dejó el cine porque como que un director barra productor lo empezó a cosar sexualmente tuvo muchísimas movidas y desapareció del cine y ahora ha regresado a lo grande nunca mejor dicho y puede llevarse incluso la nominación al Oscar pero además ha mostrado un interés en volver a interpretar a su personaje más carismático en La Momia 4 seguro que muchos todavía recuerdan a Nini Igualable Rick o con el que debutó en La Momia en 1999 madre mía que mayor soy la estupenda película dirigida por Stephen Sommer luego llegaría las dos secuelas más y todavía todo parecía que la saga se quedaría en una trilogía pero Fraser ha dejado claro que está dispuesto a regresar no sé cómo funcionaría pero estaría abierto a ello si a alguien se le ocurre la idea adecuada oye me encantaría que él tuviese como su segunda oportunidad en el cine creo que después de esta peli de The Whale la va a tener pero creo que después de todo lo que ha pasado tiene que tener muchas más oportunidades en el cine y si resucitan una saga tan guay como La Momia mejor todavía sí a ver es que en realidad creo que lo puede dar un buen giro y cambiar un poco el rumbo de esa saga también como decías que la última sí la última era bastante diferente hay muchos actores que se han perdido por el camino por cosas así y ni lo sabremos ni lo sabemos ni demás incluso ahora que ha habido la polémica este con la peli de Blond de Ana de Almas que muchas personas dicen es que no representa bien lo que era Marilyn porque la ponen como una muchacha explotada como una víctima tal yo creo que hay muchos actores así y actrices en el cine más actrices seguro que actores que han desaparecido por motivos que ni conocemos y que joder está guay que realmente tengan ahí una segunda oportunidad y de repente este hombre habrá hecho la peli de The Whale cobrando nada y menos porque lleva así a actuar no sé cuánto tiempo y que de repente le salga un papel tan guay claro me recuerda un poco a Vigo Mortensen en Green Book ¿la has visto? no bueno Green Book que es una peli que ganó el Oscar Marshall Alley de actor principal pero es una peli super guay que está en Amazon creo para el que la quiera ver y ahí Vigo Mortensen hace un papel increíble y llevaba desde el Señor de los Anillos sin hacer nada espectacular o sea que mola que de repente actores que con los que no hemos criado tengan su pequeño momento esto puede también remover un montón de emoción esto y de incitar a mogollón de gente a ver la momia yo tengo muchísimo ganas de ver la momia ahora sí 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 yo también lo vi desde muy pequeñita y ya te digo que la escena esa de los escarabajos me da tremendo asco pero bueno que ahora es como joder sí más mayor llevo un sin verla no me acuerdo bien de muchos detalles pues me apetece otra vez y ya si sale este señor en la siguiente pues como venga da vamos a salirte de otra vez vamos a acercarnos un poco a poco a la recta final vamos a hablar ahora de Queen ¿te gusta Queen? sí ¿ha visto Bohemian Rhapsody? peliculón ¿eh? sí sí la vi qué pelarco pues Queen lanza una canción perdida grabada con su difunto líder Freddie Mercury han rescatado una canción que se llama Fated Alone después de muchísimo tiempo ¿qué dices? la banda de rock británico Queen publicó este juego Fated Alone una canción perdida que fue grabada hace 34 años con la voz de su icónico vocalista Freddie Mercury Brian May declaró lo siguiente estoy feliz de que nuestro equipo haya podido encontrar esta canción después de todos estos años es genial escucharnos a los cuatro trabajando en el estudio en una gran idea para una canción que nunca se ha completado el basterista Roger Taylor por su parte agregó que esta canción es una pequeña joya la canción fue grabada en 1988 durante las sesiones del álbum de Miracle está previsto el relacionamiento de este álbum que incluye a Fated Italon y relaciones de las conversaciones de la banda en el estudio que guay que bonita la canción está muy guay para que no la haya escuchado que le eche un ojo y después de tantos años sin contar estas pequeñas joyas de canciones que nunca salieron a la luz yo creo que hay muchas canciones de gente que tienen que estar en una cinta de cassette en un disco duro perdido de un ordenador hiperantiguo de Michael Jackson de Queen de miles de artistas hiperfamosos de Amy Winehouse de un montón de gente que no hemos escuchado y realmente están por ahí y todo lo que se pueda a mí me encantaría que la recatasen aunque sean las maquetas lo que sea que todo eso vuelva yo he escuchado alguna vez que algún artista dice pues es que esta canción no la pensábamos publicar no pensábamos sacarla a la luz y luego ha sido la que más éxito ha tenido y llama la atención recuerdo cuando Izal sacó el primer disco el de que bien que decían que que bien no la querían meter en el disco y luego ha sido una de sus ocasiones más emblemáticas sí y lo han hecho también con alguna otra en ese caso vamos acercándonos al final última página del guión voy a ponerme serio este vídeo me ha tenido un día y medio cabreado es la noticia más grave de toda la que voy a traer y voy a soltar un speech luego súper largo lo vamos a ver el vídeo aún doliéndome los ojos de verlo la noticia es la siguiente dos ecologistas arrojan sopa de tomate al cuadro los girasoles de Van Gogh en la National Gallery de Londres vamos a ver el vídeo y luego voy a explicar la noticia si es que tiene algún tipo de sentido estás aquí si esto tiene algún tipo de sentido pues lo explicaremos ahí está se echa el supergulubo en las manos vale porque son obviamente invenciones ahí está echamos el supergulubo en la mano para pegarse en la pared porque no le da para más si que te ha pegado la pared es muy inteligente muy bien o sea esto 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 es lo más grave que se puede hacer en la vida las top cosas que más me enfadan en el mundo voy a leer la noticia y ya voy a hablar el lienzo es una de las cinco versiones de la obra del artista Van Gogh no ha sufrido daño gracias a Dios por estar protegido con un cristal y este ataque ha sido perpetrado por dos jóvenes de la organización Just Stop Oil vamos a partir de la base de las obras de arte tienen que estar protegidas con un cristal porque hay gilipollas así increíble pero cierto luego la gente se extraña cuando hay obras como la piedad de Miguel Ángel y tienen un cristal antibalas porque es que no pone Just Stop Oil es una asociación conservadenecionista que es contraria a que el gobierno británico conceda nuevas licencias de extracción de petróleo y gas y el grupo ya había protagonizado en las dos últimas semanas en Londres varias protestas según ha declarado a los medios Mel Carrington la portavoz del grupo ecologista que ha perpetrado el ataque el cuadro de los girasoles no está relacionado con el cambio climático ni esconde un mensaje medioambiental lo eligieron simplemente por ser una obra icónica de un pintor icónico y ahora voy a hablar o sea tú mismo estás diciendo tú mismo en tu puta imbecilidad estás diciendo que no tiene nada que ver el cuadro de Van Gogh una de mis obras favoritas una de las obras más importantes de la historia de arte no tiene nada que ver con el cambio climático ni con nada de lo que estás protestando entonces tú puedes protestar por lo que quieras todo el mundo tenemos derecho a reivindicarnos de hecho animo a que el que tenga que protestar por algo proteste pero no a costa de atacar cosas las cosas de los demás y en este caso una cosa que es universal que es un cuadro de Van Gogh que es una obra de arte por favor o sea atacad otra cosa no sé hacer graffiti en paredes de edificios hacer lo que queráis pero qué sentido tiene aparte de que sí que os va a ver todo el mundo porque sois imbéciles os va a ver todo el mundo tirándole como el que le tiró una tarta a la Ioconda o sea ¿por qué? es que no tiene ningún sentido alacar el arte el arte no es ni de izquierda ni de derecha ni tiene nada de concepto político es la única cosa en el mundo que no tiene un concepto político por mucho que Van Gogh aunque Van Gogh fuese nazi que no lo sé si lo era daría igual porque la obra no tiene nada que ver con eso o sea no sale nazi matando a gente no sale una planta nuclear quemando el planeta no sale nada al revés es que encima es que eres gilipollas o sea estás defendiendo el cambio climático los gilasoles son una puta planta o sea es una puta flor no tiene sentido no tiene ningún sentido o sea y luego encima es que ya lo que me saca de mis casillas que se pega en la mano la gilipollas se echa el superglue en la mano y se pega a la pared y es como no sabes ni echarte el superglue muchacha en plan qué estás haciendo o sea por favor de verdad vamos a intentar que haya un mínimo de respeto por algunas cosas o sea que todo el mundo puede como te voy a decir todo el mundo tiene una opinión todo el mundo defiende unas cosas yo defiendo unas cosas tú defiendes otras habrá quien esté a favor habrá quien esté en contra yo también estoy en contra del cambio climático pero que si tú mismo siendo el portavoz de tu organización dices no es que estas dos chicas no lo han hecho porque lo han hecho porque es una obra icónica no porque tenga nada que ver con el cambio climático por llamar la atención claro pero en plan si tú quieres que alguien se conciencie como tú de tu causa y yo leo y tus declaraciones ah no la obra es porque es icónica no porque tenga nada que ver con el cambio climático qué discurso es ese para vender tu idea a nadie es posiblemente la peor claro el peor negocio de la historia todo el mundo se va a poner en tu contra y va a decir estos somos gilipollas efectivamente no vas a conseguir que la gente se una a ti y a tu causa vas a conseguir todo lo contrario yo no quiero unirme a una a un grupo de personas que que atacan cuadros porque sí que atacan obras de arte porque sí o sea entiendo la parte de llamar la atención y de ser mediáticos pero o sea puede ser de las peores maneras que se les podía haber ocurrido que me les imagino en plan venga vamos a hacer lluvia de ideas de que se nos ocurre la peor de todas la cogemos es espectacular todo lo va a ver todo el mundo o sea tú imagínate o sea tú imagínate que por algo del destino o sea gracias a la persona de la National Gallery de Londres que decidió ponerle un cristal al igual que al al de la guioconda al de la piedad de Miguel Ángel y a toda esa gente que ha decidido ponerle un cristal a la obra de arte por mucha pena que me dé tú imagínate que no tiene cristal y le tira un bote de tomate y se carga el cuadro literalmente a mí me llevan preso o sea me tienes que detener tú y que me juzguen en Holanda o en Londres o donde sea por asesinato o sea es que es increíble pero que en verdad es que no o sea no no tiene ningún tipo de sentido o sea quiere protestar contra la que se venda licencia de petróleo y gas que sale ahí o sea que hay ahí de petróleo y de gas que la pintura sea seco o petróleo no lo sé es que no es que no tiene ningún tipo de sentido es que te lo juro es que yo para mí hay cosas que son como eso es lo que te he dicho hay cosas que trascienden del vale nosotros somos personas cada uno tiene sus ideales vivimos una sociedad como diría yo pero el arte las obras deberían estar por encima de eso aunque es que lo que he dicho aunque lo hubiese pintado un nazi es un cuadro de unos girasoles no tiene nada que ver con ideas políticas ni ninguna otra cosa o sea es que no no tiene nada cuestionable es que esto es increíble es que ojalá se les caiga el pelo ojalá les metan una multa que no tengan ni para comer y tengan que comer girasoles pero de lo de la calle pero seguramente sea algo más que multa oye ¿has visto la serie de Dahmer? no, la tengo pendiente pues a ti te va a encantar porque tiene un componente psicológico muy importante vamos a hablar de ella no te voy a hacer spoiler pero bueno es un asesino en serie spoiler y vamos a hablar de esas gafas que llevas que son hiper emblemáticas de él subastan las gafas de Jeffrey Dahmer con un desorbitado precio de salida monstruo la historia de Jeffrey Dahmer está siendo una de las series más vistas de Netflix de la última semana yo la recomiendo la historia del carnicero de Milwaukee ha vuelto a estar en boca de todo aunque es una de las más conocidas para aquellas personas que encuentren interés en la mente de los asesinos en serie y vamos a hablar mucho de esto a raíz de esto de la parte psicológica porque quiero saber tu opinión Jeffrey Dahmer es uno de los asesinos más famosos de la historia y por tanto ha llamado la atención de mucha gente a raíz de esta serie la tienda de subasta de Vancouver Cool Colley pondrá a subasta varios objetos personales del asesino de Milwaukee al parecer un ama de llave del padre de Jeffrey poseía una gran cantidad de objetos personales de él y se puso en contacto con el coleccionista esto llegará a un trato y él acordó vendérselos a cambio de un porcentaje de la ganancia en esta web podemos encontrar una cantidad de objetos de Jeffrey como sus cubiertos sus biblias fotos familiares y un montón de papeleas las gastas se subestarán y los interesados en adquirirlas tendrán que escribir a la casa de empeño ya que cuentan con muchísima gente que quiere participar en la puja aunque para muchos es sorprendente que este interés llegue aunque para muchos sorprendente este interés la puja inicial será de 150.000 dólares por las gafas que llevó en vida y con las que fue detenido el culto que se realiza en torno a los asesinos son los motivos el culto que se realiza en torno a estos asesinos son los motivos por los cuales los familiares de la víctima suelen estar muy dolidos cuando se estrenó esta serie algunos salieron a quejarse públicamente de la que la serie estaba analizando su sufrimiento una de las que primero dio el paso fue Rita Isabel la hermana de Roll ella se hizo famosa porque perdió los nervios durante el juicio del asesino en la serie sale representada perfectamente ella ha contado que no le sentó nada bien verse en televisión no vamos a hacer spoiler de toda la historia de Jeffrey Dahmer ni de su muerte ni nada de lo demás obviamente está muerto ya porque ha pasado más años que el copón pero ¿qué te parece a ti por un lado ese hay un componente psicológico en relación a los asesinos que nos muestran también en otras películas como la de Zac Efron que no me sale el nombre de asesino bueno ese componente Ted Bundy ese componente por ejemplo el que tenía Ted Bundy y el que también tenía Jeffrey Dahmer de la gente que se hace fan de un asesino en serie que le mandan cartas a la cárcel ¿tú por qué crees que es eso? o como por ejemplo ahora de repente se pueden subastar las gafas de un asesino en serie y que la puja inicial sea de 150.000 dólares a mí realmente me da miedo o sea me da mucho miedo esto que todo este movimiento de fans y de un montón de seguidores de ese tipo de personas realmente me asusta de la sociedad no sé realmente por qué ocurre si fue un número fan pero sí que creo o sea estas personas realmente están muy enfermas muy muy enfermas lógicamente los asesinos pero reflejan unos tipos de apego unas relaciones de apego con otras personas y de cómo se desenvuelven en sus vidas es que muchas veces son personas que viven ajenas a la sociedad por así decirlo y creo que ese fenómeno fan también puede hacerse o sea puede desarrollarse en parte por sentirse identificado y sentirse marginado de alguna manera del resto ¿sabes? pero realmente es un poco hablar por no callar porque no lo sé o sea yo todo lo que me de esto es como una especie de síndrome de estocolmo o yo qué sé no sé cómo explicarlo pero me parece sorprendente sobre todo en el caso de Ted Bundy es que había gente enamorada de él por ser guapo por eso también es como que la peli de Zac Efron es una mierda por decirlo así pero claro vende perfectamente claro que este tío era muy guapo pero era un puto asesino en serie y me impacta muchísimo o sea yo el tema de por ejemplo las gafas ¿tú para qué quieres las gafas de Jeffrey Damien en tu casa? ¿sabes? es como para qué o sea solo puedo entender en gente milmillonaria que sea en plan me suda la polla tengo dinero infinito voy a tener esto aquí que es una parte de una historia hiper oscura al final pero una historia claro pero o sea es un poco algo parecido a de comillas el tema de la subasta me recuerda a John Lennon por ejemplo entiendo que alguien quiera tener las gafas de ese hombre en su casa pero esto no o sea no lo entiendo de hecho John Lennon lo mató un fan se supone sí 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 exactamente pero bueno quiero decir que al final ha creado música ha creado arte otra cosa no ha hecho nada con su obra a nadie en principio que sepamos entiendo que alguien pueda decir soy súper fan quiero sus gafas por ponerte un ejemplo pero esto no y un poco con lo que decías del daño que puede hacer ese tipo de series y ese tipo de imagen a las víctimas me da mucha pena que la gente que se ha visto envuelta por esto y que pues eso que son víctimas de todo lo que ha estado pasando con ese señor de familiares de las personas a las que asesinaba jo me da mucha pena que no salga así en la serie porque al final el protagonista es el asesino y nos gusta ¿no? o sea alguien hay muchos seguidores claro a ver yo sí que es verdad que tengo una opinión yo ya he visto la serie y sí que es verdad que por ejemplo yo creo que eso es por propio del ser humano que tú hay un momento que es como y al final es una serie tú no quiero decir que le coges cariño al personaje pero es como joder llevo siete horas con este tío en pantalla que lo detengan que lo maten o whatever hay un momento que es como me cago en la puta de verdad me ha jodido que hayan matado o pillado a un asesino en serie y eso pasará también con la peli del Joker que al final el tío que ahí todavía lo puedes entender un poco más porque es como es un marginado de la sociedad que le hacen un millón de putadas pero es que hay un momento que en muchas pelis de asesinos en serie eso es como joder que no no quiero que lo pillen porque es que ya empatiza un poco pero es el peligro de que te hagan empatizar con el personaje pero yo no creo que esta serie esté blanqueando el personaje sino creo que el ser humano en sí tú al final empatizas con una piedra si te la ponen y te ponen su punto de vista o te cuentan su historia es que va a empatizar quieras o no aunque tú me lo estés poniendo que lo ponen en mucho rato en la serie como un puto desquiciado pero es que va de un momento que tú es lo que te he dicho como si fuese Juego de Tronos Cersei la llevo viendo siendo una hija de puta siete temporadas pero es Cersei no quiero que le pase nada y ha matado un montón de gente o no sé qué o no sé cuánto es un poco eso pero yo la verdad al que le guste a mí yo que para estas cosas yo soy muy fan de todos los documentales asesinos que eso sería una cosa que también podríamos hablar no entiendo por qué muchísima gente me incluyo nos encantan todos los documentales de asesinos de todas esas historias que son cosas reales de gente que se ha comido a gente bueno se ha comido a gente gente que mataba a un montón de mujeres el que sale en Mindhunter que les arrancaba la cabeza a mí todas esas historias me flipan y no sé si es por el componente morboso o por qué o también sino por saber hasta dónde puede llegar la mente de una persona de esto porque claro es como llega un momento que dices tú claro es que para ellos a lo mejor hacer el bien para ellos no están haciendo nada mal están haciendo el bien según su mente o según su punto de vista según su tal sí pero en ese caso la explicación que se le ha dado normalmente a eso al que me dices es la adrenalina que a ti te genera pues el ver todo ese tipo de documentales es el riesgo de generar adrenalina aunque tú estés en el sofá de tu casa pero eso junta la adrenalina de toda esa situación peligrosa con que tú estés en el sofá de tu casa y sabes que no te va a pasar nada entonces esa adrenalina la disfrutas no es como si estás delante de un león que tienes mogollón de adrenalina pero disfruta cero pues ya lo volveremos a hablar cuando la veas porque yo creo que a ti te va a gustar todo ese componente psicológico que tiene la serie de lo que le pasa a él de lo que hace él y todo lo que sucede alrededor vamos a hablar ahora de una cosa bastante preocupante que debería haber una intervención inmediata por parte del gobierno o parte de quien sea no sé quién tiene la responsabilidad de esto esta es Pilar y tiene cáncer de mama metastásico ¿se dice? metastásico sí y habla de que hay fármacos innovadores excelentes pero tardan en llegar a España y no tenemos tiempo para tratarnos mientras en el hemiciclo del pleno la habitual es la bronca política fuera del congreso una veintena de mujeres espera a que acabe la sesión para entrar y celebrar una jornada en la que literalmente les va la vida y han venido desde diferentes puntos de España para aplicar su necesidad y exigir a quienes tienen en sus manos tomarlas urge hacerlo porque el tiempo juega en su contra en una semana han perdido a dos compañeras y en febrero en tan solo 10 días tuvieron que despedirse de once Pilar la protagonista de historia procede de Asturias y Tania la otra compañera de la imagen de Barcelona la primera es la presidenta de la asociación española del cáncer de mama metastásico y la segunda ocupa el mismo cargo de la sociedad española de psico-oncología a esta asturiana le detectaron el primer tumor hace tres décadas al que le siguió un segundo bulto tres lustros después y hace seis años le diagnosticaron metástasis es una realidad completamente diferente porque sé que en esta ocasión yo no voy a poder curarme y declaro lo siguiente hay fármacos aprobados por la agencia europea del medicamento de las que ya se están beneficiando pacientes que están en nuestra misma situación en otros países son tratamientos que necesitamos para seguir viva y para parerar los efectos secundarios de medicaciones que son muy agresivas fármacos que están dando resultados en otros países pero que ahí tardan entre 15 meses y tres años en llegar y no tenemos tiempo además hay que acceder a ellos con calidad de vida no se trata de vivir a cualquier precio incomprensiblemente aún no se han incluido en el sistema nacional de salud pese a que la unión europea estipula que 180 días es el tiempo máximo para esas incorporaciones pena pues totalmente yo creo que la definición clave es el principio de la noticia mientras se pelean en el pleno del congreso por gilipolleses hay cosas que quedan en segundo plano y urge tratarla no entiendo o sea no entiendo como 15 meses imagínate que te duele la espalda como he estado yo y que te tarden 15 meses en darte la medicación para doler la espalda pues esto multiplicado por 20 porque crees que te mueres literalmente sí me llama la atención al final porque esto se supone que es algo en lo que no cabe debate quiere decir entre los grupos políticos esto no debería ser un debate o sea lo cojas por donde lo cojas y sin embargo ahí cuando están debatiendo en el congreso y lo están haciendo sobre otros temas que son en muchos casos mucho más arbitrarios y que mientras tanto la gente se está muriendo cuando hay medicamentos que ya están aprobados en Europa y simplemente tienen que moverlo para que llegue aquí y además yo no entiendo presuman muchas veces de nuestro sistema de salud y luego tenemos casos como este como joder o sea yo no entiendo que Blanc que ese tal Blanc es literalmente o sea es 5 minutos de reloj del congreso de Blanc propuesta de ley para aprobar medicamentos no sé qué para el tratamiento del cáncer metastásico aprobado o sea es que literalmente ya está son 3 minutos de congreso y no entiendo o sea tío es que has dicho que se tarda entre 15 meses y 3 años en llegar pero tú cómo vas a esperar 3 años con cáncer para tratarte es que no tiene ningún sentido y es importante también lo que has dicho no es solo que me llegue el medicamento es que me llegue teniendo cierta calidad de vida de qué me sirve no se trata de vivir se trata de vivir bien no sé yo creo que también es lo que tú dices y va peor por toda esta privatización del sistema sanitario pero yo lo noto cada vez peor lo conté no lo voy a volver a contar pero cuando me lastimé la espalda fue como 3 horas en total de mi tiempo para que me atendiesen y luego ni me mirasen o sea fue como tómate esto y vete a casa y es como hostia tío es que luego es que pasan cosas por ejemplo hemos visto antes a la streamer fracturarse la espalda en una piscina de corchopanes que no o sea yo creo que la sanidad como que debería ser aparte de la educación como uno de los pilares de la sociedad y cada vez está más descuida y no entiendo bien por qué la verdad sí es que no entiendo realmente por qué porque sigue siéndose ese punto problemático la otra cosa es que no hubiese solución aún no entiendo realmente lo que dices tú son 5 minutos en lo que tardas en aprobar esa propuesta y vamos a empezar las gestiones que estas personas tengan ese tratamiento ya y esto es realmente lo que nosotros vemos lo que llega a los medios efectivamente esto es lo que vemos pero realmente tiene que haber un montón de gente con problemas similares enfermedades terminales que no pueden acceder a nada de esto y no se está visibilizando y mientras tanto les ves discutir en el congreso por bueno por cosas menos importantes menos vitales por lo menos en fin vamos a seguir nos quedan muy poquito ya ¿has visto el Ministerio del Tiempo? algo algo sí el Ministerio del Tiempo es una de mis series favoritas y esta es su mítica fachada que es un edificio emblemático en Madrid y es noticia por lo siguiente el Ministerio del Tiempo será un centro de mayores y familias vulnerables que el Ministerio del Tiempo que esa fachada mítica se ubicaba en el Palacio de la Duquesa de Suecia inmueble en el Ayuntamiento de Madrid que el Ayuntamiento de Madrid está rehabilitando y que es conocido porque se vio de fachada para la sede del Ministerio del Tiempo de la serie de televisión española albergará un centro de mayores y una residencia para familias vulnerables según ha anunciado el alcalde José Luis Almeida en una visita a las obras así que un edificio tan emblemático de una de las mejores series españolas de la historia sin duda va a servir para para los mayores y para las familias más necesitadas es una noticia muy bonita la verdad sí quiero ponerte a raíz de esto quiero ponerte un vídeo del Ministerio del Tiempo que es creo una de las mejores escenas de la serie y hablamos un poquito de eso también que no tiene nada que ver con esta noticia que ya es bonita pero creo que este vídeo le va a gustar a la gente así que lo voy a buscar precioso entonces he ganado yo porque a él lo recuerdan después de tantos años después de su muerte Federico García Lorca uno de los escritores más grandes y me gusta mucho es súper bonita ese momento de en verdad que Julián le dice no vayas a Granada que te van a matar y él aún muriendo sigue con su vida y le gusta una cosa muy de artista ¿no? de del arte que defendía yo antes cuando hablábamos de los girasoles de de perdurar en el tiempo más allá de de todas las cosas y de todas las ideologías y del recuerdo que dejas de la historia que dejas más allá de del cuerpo entonces me parece como me parece como muy bonito que eso el Ministerio del Tiempo que tenía cosas como esta se convierta en un centro mayor y de y para las familias más vulnerables así que en este caso gracias a al alcalde por por hacer lo posible me parece una noticia muy bonita y que hay que decir las cosas buenas y las cosas malas vamos con el final esta es curiosísima y es un giro súper radical ¿sabes quién es? no es un personaje que ha estado en nuestra sociedad en los años 90 2000 en toda esa mundo telecinco y es Dinio te iba a decir me suena su cara pero es que no caigo y la noticia es la siguiente detienen a Dinio García por amenazar a su mujer con un revólver Dinio García ha sido decimido este sábado en Barcelona después que su mujer tramitase una denuncia contra él por haberla amenazado con un revólver detonador no sé qué coño es un revólver detonador pero me da miedo Dinio García que trabajaba en una sala de espectáculos porno de la ciudad Vela ha permanecido en las dependencias policiales a la espera de que se aclaren los hechos denunciados el actor nacido en La Habana alcanzó la popularidad en el año 2000 cuando llegó a España con su entonces icónica pareja La Marujita Díaz lo que le llevó a preguntar los platos de televisión de programas como Crónica Martiana Salsa Rosa o Dolce Vita Dinio se ha apuntado a tu mujer con una pistola pudreta ir en la cárcel pero no deja de ser curioso estos estos giros de guión estos giros de guión y estos personajes que hay en nuestra en nuestro imaginario colectivo ¿no? Marujita me he dicho Marujita Díaz estos personajes que ha habido en la sociedad española durante los últimos años Esteban Dinio Tamara Falcó o sea es como hay una sub España por decirlo así y no quiero decir con sub inferior sino de como bajo la superficie de lo que la gente considera que es España súper curiosa que no sé y lo peor es que ahí siempre lo hablamos a la gente le encanta a la gente le encanta ese 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 mundo este la isla de las tentaciones por ejemplo que está ahora otra vez eso sí que tiene que ser psicológico de alguna forma de por qué la gente le gusta cuanto lo más extravagante más me gusta cuanto más absurdo mejor cuanto más disparatada sea la cosa Sí me recuerda esto que estás diciendo ahora mencionando el tema psicológico tuve en la universidad una profesora que aparte de dar clases en la universidad se dedicaba a seleccionar los perfiles de gente que entraba gran hermano psicológicamente hablando se buscan determinados perfiles de personalidad y de temperamento para meterlos en gran hermano claro fomentar un poco que la gente lo siguiese y se enganchase el programa a ver yo tengo claro en este tipo de programas hay psicólogos pero especializados vamos a coger esta persona porque tiene este trastorno o porque tiene esta personalidad que va a explotar en este momento haciendo no sé qué y pinchas también como psicóloga me parece un poco ético lo que hablamos antes de como con la rata sé que si a esta persona le doy queso va a reaccionar así efectivamente muy cuestionable pero bueno eso ya poco personal bueno vamos a hablar de la última noticia y luego ya te voy a despedir y vamos a terminar el programa pero vamos a terminar con una noticia bueno la semana pasada no sé si te enteraste de la muerte de una chica en Irán por llevar el velo mal puesto de la cantidad de protestas que se sucedieron y un montón de mujeres hicieron el gesto de cortarse el pelo y vamos a acabar con un bonito gesto que es ahí está Marc Simpson cortándose su icónica melena Marc Simpson también se corta el pelo en solidaridad con Massa Amini un mural creado por el artista callejero Alessandro Palombo muestra a Marc Simpson la negada madre de los Simpsons contándose su peculiar cabello y con dos dedos elevado en solidaridad con Massa Amini en protesta contra el régimen iraní el mural se encibe frente al consulado iraní en Milán y es un gesto súper bonito muchas gracias a Alessandro por hacerlo y con esto nos vamos a despedir una buena manera de perpetrarlo con con este icónico mural que esperemos que sirva también para que se acabe esa situación que hay en Irán y que cambie las cosas vamos a poner la pantalla principal para despedirnos oye Diana ¿qué tal la experiencia? ¿te ha gustado o no? Sí, me ha gustado ya te he dicho que al principio estaba un poco más nerviosa o expectante sobre todo pero bien muy cómoda pero también que eres un crack y te lo curras mucho y bueno sí ha sido un placer volverás ¿no? habrá que volver y habrá que hacer uno más hay que hacer uno más especializado en psicología en cosas como lo que hemos hablado de Jeffrey Dahmer y de película de Marvel y cosas así porque la psicología está presente en muchas cosas recordad que es el medio de la salud mental y que nos cuidemos todos un poco y que demos la importancia que tiene y nos vemos en el siguiente programa y pide ayuda y pide ayuda si lo necesitas a quien sea que lo necesite un beso a todos muchas gracias por vernos hasta luego y hasta la próxima y